del acta, entonces yo les propongo de manera, si ustedes están de acuerdo, tomemos como la primera sesión, que quede como la primera lectura si ustedes están de acuerdo, proponemos el viernes de esta semana, 21 horas, hacemos la audiencia pública y en la próxima sesión hacemos la segunda lectura si están de acuerdo, lo procedemos de esa manera porque en definitiva es lo que me parece que es lo más correcto y por eso llegamos a esto lo establecemos de esa manera bueno, gracias creo que se entendió, que se comprendió que había que hacerlo porque la ley así lo indica, lo que creo es que tenemos que ahora comprometer a la ciudad, a los vecinos a que vengan a la audiencia pública, que vengan con sus problemáticas, que vengan con sus propuestas que participen activamente porque nosotros podemos hacer una parte de la tarea, pero a ellos les toca defender en el momento en que se les da la oportunidad como es una audiencia pública y explicar la situación en la que se encuentran entonces creo que debemos por todos los medios promover la realización de esta audiencia y que la gente se haga responsable y venga, escuche, se informe y pueda manifestarse porque eso es la intención de una audiencia pública y que la secretaria de Hacienda los concejales y todos podamos darle respuestas en la medida que tengamos la información de sus problemas, de sus preguntas pero yo creo que hay que hacer ahora hasta el viernes mucho hincapié en esta audiencia pública porque es una oportunidad que le estamos dando a la población que generalmente no la aprovecha de que se haga cargo de la obligación que tiene de defender sus derechos y expresarse públicamente porque eso es la democracia precisamente precisamente Gracias.